Hey baby, esto es un asalto Ay Red Boy, Red Boy, no me mates, llévate todo lo que quieras, pero por favor no me mates Lo único que quiero de ti es tu corazón Baby, yo soy tu ladrón y me voy a robar tu amor Baby, yo soy tu ladrón y mi arma es mi corazón Ay amor, yo tengo un arma que no dispara balas, dispara amor y que penetra en tu alma Y voy a robarme lo que llevas por dentro, todo tu amor y todos tus sentimientos Quiero llevarme toda tu belleza, porque a mi reino le hace falta una princesa como tú Así que entrégame tu amor Baby, yo soy tu ladrón y me voy a robar tu amor Baby, yo soy tu ladrón y mi arma es mi corazón Ay amor Baby, mataría por tu amor Si tuviera que morir pido que sea en tus brazos Para sentir tu calor Y decirte que te amo aunque esté agonizando Baby, yo mato por tu amor Si tuviera que morir pido que sea en tus brazos Para sentir tu calor Y decirte que te amo aunque esté Quiero que tú sepas vida mía Desde antes que nació ya tú existías Dentro de mi corazón vivías Y es por eso que hoy te regalo esta peludía Y yo quisiera que siempre estuvieras aquí Para yo adorarte y hacerte feliz Te regalo toda mi vida y mis sueños de amor Es que eres la reina de mi corazón Baby, mataría por tu amor Si tuviera que morir pido que sea en tus brazos Para sentir tu calor, y decirte que te amo aunque esté agonizando Baby yo mato por tu amor, si tuviera que morir pido que sea en tus brazos Para sentir tu calor, y decirte que te amo aunque esté Hoy sé que te marchas, que ya te vas de aquí No te importa lo que siento por ti Pues, tú dices que no hay nada que te haga regresar a mí Hoy sé que te marchas, que ya te vas de aquí No te importa lo que siento por ti Pues, tú dices que no hay nada que te haga regresar a mí La distancia no logró que muriera el amor, que es la que yo sentía por ti Pero el tiempo me enseñó y aprendí con el dolor, chica Que sin ti en este mundo no puedo vivir La distancia no logró que muriera el amor, que es la que yo sentía por ti Pero el tiempo me enseñó y aprendí con el dolor, chica Que amándote no podría seguir Hoy sé que te marchas, que ya te vas de aquí No te importa lo que siento por ti Pues, tú dices que no hay nada que te haga regresar a mí Esto es para las gales de hoy Que les gusta el romance Que todo no niega que es dulce Pero todas tienen que cuidarse Y alguien es un buen futuro Pues, cógelo seguro No andes con Pedro, Miguel y Arturo Yo te lo juro Que es lo más duro Que estés premia de que sea de alguno ¿De quién es el queso? No hablan de eso Hoy los ratones se niegan del suceso No hablan de besos ni de los desvelos Y ni siquiera quieren ver a los suegros Es para las gales Y no Que les gusta el romance Que todo no niega que es dulce Pero todas tienen que cuidarse Esto es para las gales de hoy Que les gusta el romance Que todo no niega que es dulce Pero todas tienen que cuidarse Yeah, man Lloro si no estás conmigo, mi amor Y lloro si no estás conmigo, mi yal Lloro si no estás conmigo, mi yal Y lloro si no estás conmigo, mi amor Tengo cariño para brindarte a ti, my girl Amor para hacerte feliz Si no regresas ya, yo voy a morir Así es que vuelve pronto a mi La taquilla 507 Mi lloro si no estás conmigo, mi amor Razón de mi vida, razón de mi existir Lástima que hoy en día no estás aquí Pero mi corazón espera ya por ti, amor Lloro si no estás conmigo, mi amor Y lloro si no estás conmigo, mi yal Y lloro si no estás conmigo, mi yal Lloro si no estás conmigo, mi yal Y lloro si no, mi amor No dejes que no somos de marchites Solo quiero que No me ames como te amé Como te amé Así grieguear, sigue al guiar Todas las noches me la paso pensando En la razón por la cual yo te amo Es que no puedo más Es que mi corazón está llorando por tu amor Dime si no sabes cómo explicarme Que no me quieres y que ya es tarde Que lo quieres a él, que no puede decidir Es sin la falta de su amor Pero vete con él Él te dará pues lo que nunca te di Vete con él, guiar Él te dará pues lo que nunca te di Vete con él Él te dará pues lo que nunca te di Vete con él, guiar Él te dará I gave you all my love, I gave you all my life Pero sé que of you coming home late every night So I found myself another man Who worships me and understands But every night I think of you I can't stop dreaming of you Oh no No dejes que no se nos amartites Solo quiero que me ame No dejes que no se nos amartites Perdóname, chichi I gotta go now Perdóname, bebé Bye No dejes que no se nos amartites Solo quiero que me ame Perdóname, chichi Perdóname, bebé Yo sé que estuvo mal Por eso me encuentro Solo como un animal Cuando se cansa una mujer Ya no hay nada que puedas tú hacer Especialmente si hay otro hombre Brindándole amor y mucho creer Surgir en un barrio pobre no es nada fácil Todo lo que ocurre te hace sufrir Parte del diario vivir entera Gente vende drogas Ir preso, morir Surgir en un barrio pobre no es nada fácil Todo lo que ocurre te hace sufrir Parte del diario vivir entera Gente vende drogas Muchachos nacidos y crecidos En un barrio de pura violencia En donde a todas horas escuchas armas detonar Apenas 6 y 7 años no se salven ni limpiar Y ya están pensando en matar Lo más triste del caso no los puede expulpar Un niño aprende Lo que a diario el observa yo Lo que a diario el observa yo Lo que a diario es difícil surgir En un barrio pobre no es nada fácil Todo lo que ocurre te hace sufrir Parte del diario vivir entera Gente vende drogas ¡Lingua! Otra desgracia En el callejón los policías corriendo detrás de un ladrón Y su madre que le grita desde el balcón ¡No me maten a mi papá por favor! ¡Viva! ¡5-0-7! Lo que sucede entre tú y yo Es que ya no existe el amor Mira al fondo de tu corazón Lo que sentías ya se fue Y yo me pregunto por qué Si me quieres me dejaste ¡Vamos! Eso no es amor Lo sentí en mi corazón Eso no es amor Alerta Eso no es amor Hasta el fin supe la verdad Eso no es amor Y yo me pregunto por qué No es amor Y yo me pregunto por qué No es amor Y yo me pregunto por qué Lo sentí en mi corazón Y yo me pregunto por qué Lo sentí en mi corazón En el mundo no hubiera Quien te amara Nena como yo a ti La taquilla 5-0-7 Si tan solo me vieras Sería cómodo Expresarte al mirarte Que yo quiero amarte Y hacerte feliz Y hacerte feliz Si tu amor nada será igual Eternamente enamorado Loco quedaría Moriría mi corazón Si se entera que te marchas Si tu amor nada será igual Eternamente enamorado Loco quedaría Moriría mi corazón Si se entera que te marchas Que no te pase por la mente Me destruirás Y lo bello que por ti siento Se morirá Como un cactus en el desierto Solo quedaré Estaré como un ciego Queriendo ver Dime reina linda Lo que tengo que hacer Para que no te marches De mi lado mujer Dime lo que quieras Pero dímelo ya Si tu cariño No lo podré soportar No lo podré soportar Ya no sé qué hacer Cuando otro caso de hombres Maltratando a la mujer Como el caso de ayer Que vio a mi sobrina Llorando porque le pegaba a Manuel Ya no sé qué hacer Cuando otro caso de hombres Maltratando a la mujer Como el caso de ayer Que vio a mi sobrina Que le decía a él Papi perdóname Ya no me perdés Papi mírame la cara Como estoy toda hinchada Pues que tú no ves Papi perdóname Ya no me perdés Papi mírame la cara Como estoy toda hinchada Pues que tú no ves A toda mujer hay que darle ternura Recuerda que tu madre también es una Y tú no la quisieras ver Llorando como a esa mujer A toda mujer hay que darle ternura Recuerda que tu madre también es una Y tú no la quisieras ver Llorando como a esa mujer Y diciendo Dos enamorados en transporte Y un día gris Quiero deshacerme de este frío Taquilla 507 Trato de ignorarlo Si no puedo Amor Cuando se abrazan más Me acuerdo de ti Señor conductor Vaya un poco más deprisa Quiero llegar a casa Para estar junto a mi amada Señor conductor Vaya un poco más deprisa Quiero llegar a casa Quiero llegar a casa Para estar junto a mi amada Esta tarde hace frío Sé que ella quiere estar conmigo Vaya con cuidado se lo pido Quiero llegar a ella pero vivo No se disculpen mi exigencia Hoy yo no porto la paciencia Y le repito mi exigencia Tan solo llévenme hacia ella Señor conductor Vaya un poco más deprisa Quiero llegar a casa Para estar junto a mi amada Para estar junto a mi amada Señor conductor Vaya un poco más deprisa Quiero llegar a casa Para estar junto a mi amada Solo llévenme hacia mi amada Y ya no puede ser Amor Yo te quise de verdad Y ya no regreses más Porque no te hablaré Dile que ya falló Solamente la ignoraré Y ya no regreses más Porque no te hablaré Y dile que ya falló Amigo no me hable de sellar Porque la quiero yo olvidar Agarro yo sus fotos y recuerdos y collar Y lo echo a la fogata No quiero saber más nunca de su vida Porque solo en ella confiaba Pero yo la amé Seguro que la quise Y ya no regreses más Porque no te hablaré Y dile que ya falló Solamente la ignoraré Y ya no regreses más Porque no te hablaré Y dile que ya falló La paquilla 5-0-7 Sus liones estaban arropando Pero en medio de un eclipse Se estaban amando En todos los motivos Que la quería a mi lado Pero todo lo ha acabado El amor y en la guerra Todo se vale Yo quise quererla Y amar Y respetarla Pero para qué Si me ha engañado Solamente Me ha destruido Yo te amo Yo te amo Te extraño Te extraño Eres dueña de mis sentimientos Yo te amo Te extraño Que eres dueña de mi corazón La paquilla 507 Escribiré Para regresar Para regresar Para regresar Te gastes una huella gigante en mi corazón Que cada vez en mi corazón Que cada vez que nacen Que cada vez que nacen Tu pienso en el amor Ahora solamente me haces escoger un doce Espera por mí Mi vida Mi cielo Te quiero Te amo Mi amor No me dejes No me dejes Que no lo sé Me has extrañado Y quiero Y quiero ser La mujer de tu vida Quien limpie tus heridas Quien te dé su querer No puede ser Que te hayas marchado Si contigo a mi lado Sería mucho mejor Porque eres mi vida Mi cielo Te quiero Te amo Mi amor No me dejes Es que eres mi vida Mi cielo Te quiero Te amo Mi amor Mi amor No me dejes Escúchame Si algún día te falle Discúlpame Sabes Lo era mi intención Te amo como a nadie Amado Entiéndelo No supiste Comprenderme Y todo Acabó Me juzgaste No tuviste Compasión Y aunque no me lo creas Estoy llenando Por tu amor Por tu amor No me lo niegues Sé que te hago falta Sé que me extrañas Como te extraño a ti Y sin tus besos Pasa cerca mi alma No podré sobrevivir Y si he probado El sabor de otros labios En el intento De olvidarme De olvidarme de ti Pero hay algo que es cierto Estoy muriendo Lentamente Sin tu amor Es más Escucha Porque tú no eres La única mujer Que existe En este mundo Habrá una que llegue Y me ame Hasta mejor que tú No imaginas el dolor Que yo en mi pecho Estoy sintiendo Al saber Que todo el tiempo Me estuviste Me estuviste mintiendo Porque tú no eres La única mujer Que existe En este mundo Habrá una que llegue Y me ame Hasta mejor que tú No imaginas el dolor Que yo en mi pecho Estoy sintiendo Al saber Que todo el tiempo Me estuviste mintiendo Ahora márchate No me digas nada Porque ya no Confío en tus palabras Aquellas noches De amor que tú me diste O eran falsas Mujer Porque lo hiciste Aún te amo Pero también te odio Pues destruiste Los sueños que teníamos Si te perdono No vas a respetarme Por eso mismo Tienes que marcharte My God Porque tú eres La única mujer Que existe En este mundo Habrá una que llegue Y me ame Hasta mejor que tú No imaginas el dolor Que yo en mi pecho Estoy sintiendo Lo estoy sintiendo Al saber Que todo el tiempo Me estuviste mintiendo Porque tú no eres La única mujer Que existe en este mundo Habrá una que llegue Y me ame Hasta mejor que tú No imaginas el dolor No imaginas el dolor Que yo en mi pecho Estoy sintiendo Aquí ya 5-0-7 Al saber Que todo el tiempo Me estuviste sintiendo Sigue latiendo Corazón mío No te muera No te muera Eres parte de mí De rodillas ante Dios De rodillas ante Dios Hoy me toca pedirte Que me brindes tu perdón Corazón Sin ti mi alma no existe Sé que cometí un error Pero por ti lo hice Hoy yo te pido Perdón Corazón Perdóname Por dejarte en manos De la más malvada Perdóname Perdóname Que llorando Dijo estar enamorada Perdóname Para después decirte Que ella no te amaba Perdóname Sigue latiendo Corazón Buen día Corazón Yo te pido perdón Por todo lo que pasó Porque nunca te oí Nunca pensé yo en ti Y pensar que en mi pecho No dejas de latir No te rindas corazón Sé que grande es la traición Pero el dolor que tú sientes También lo siento yo Lloro por esa mujer Ojalá y me vaya bien Con mi corazón herido Sobreviviré Eh, 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 eh Sé Que te he fallado Pues lastimarte No fue mi intención Yo soy un ser humano También sé Que estás sufriendo Pobre corazón Y si dejaste latir También estoy muriendo Mi amor El tiempo se va Tan lento Si tú no estás Aquí Amor ¿Dónde estás? Yo sin tu amor Yo sin tu amor Yo sin tu amor Y tú sin mí Y tú La tanda del corazón Tú guardas los recuerdos Que conmigo pasaste A pesar de todo el tiempo Nunca me olvidaste Nunca me despedí Te dije vengo más tarde Pero perdí la vida Tú siempre me esperaste Y aún está la promesa Que en la cama juraste Pero sé que algún día Te veré en otra parte Te veré en otra parte Para amarte Para amarte Para amarte Estás allí sentada Mirando como baja el sol De pronto sale de la nada Una melodiosa canción Pero yo no pierdo la esperanza Para que sé que me amas Como te amo yo Solo que hay una simple razón Mi amor El sol se oscurece lentamente Hacia el norte Tú y yo esperaremos A que caiga la noche Le pediremos a las estrellas Que nos ilumine esta canción Y alargaré Para que nunca termine Así que toda la noche Yo te cantaré Ya que mañana es otro día Que ya no te veré De todo lo que ha pasado Jamás te culparé Yo fui un loco enamorado Que contigo me ilusioné Mi corazón Mírame Cómo estoy loco por ti Quiero sentir tu piel Y tus labios sobre mí Estos son los sentimientos De mi corazón Y te canto lo que siento En esta canción Bésame Tócame Tómame en tus brazos Amor Solitos tú y yo Iremos al cielo Haciendo el amor Con ansias de fuego Solitos tú y yo Iremos al cielo Haciendo el amor Con ansias de fuego Solitos tú y yo Sentiremos el placer Sentiremos el placer De besarnos locamente Y navegar sobre tu piel Y tenerte en mis sueños Por siempre Y al que no tocarte Tus labios besarte Y hasta en el fondo De tu alma acariciarte Baby no temas tu amor Entregarme Porque se otro mundo Tu amor fue una bala perdida Que casi me cuesta la vida Mas tú eres mi dulce ángel La que curó Mi sangre Dulce ángel Tú eres mi corazón Sigis aún Sigis aún Missing well Yo me fui como una bala perdida Que por poquito pues me cuesta la vida Cuando te fuiste dejaste una herida Que no puede curar la vida La de mi corazón Como le digo que la amo Como le digo que la quiero Si yo no sé donde ella está La papilla 507 Como le digo que la amo Como le digo que la quiero Si yo no sé donde ella está Hace tiempo que no la veo Lentamente yo me muero Ya yo sé que la perdí Para siempre esta vez Hace tiempo que no la veo Lentamente yo me muero Ya yo sé que la perdí Ya no puedo ya pensar Que mazúcar ya estará Todos los días Todas las noches Solo pienso esa mujer Ya no puedo ni comer Ni tampoco ya dormir Solo sé que le fallé Como la bola de cristal Que ya no funcionará Para ver donde rayos Ella estará Como un pirata La buscaré Como un soldado Pelearé Pero para qué Pero para qué Como le digo que la amo Como le digo que la quiero Si yo no sé donde ella está Hace tiempo que no la veo Lentamente yo me muero Ya yo sé que la perdí Para qué Tanto amor no puede terminar No dejemos que muera Yo solo quiero que entiendas Sin tu amor La vida me da igual Como si no existiera Eres la chica más villa La vemaquilla 507 Yo te hice sufrir Pido perdón Por eso me estoy aquí Quiero hacerte feliz Y coronarte dueña De mi existir Ven No digas que no Hoy Hemos peleado Pero nunca fracasó Recuérdalo muy bien Mujer Son varios años De brindarte mi querer No digas que no Hoy Hemos peleado Pero nunca fracasó Recuérdalo muy bien Mujer Son varios años De brindarte mi querer Yo sé que los que te rodean No quieren vernos juntos Les gustaría ver Nuestro amor Los difuntos No lo van a lograr Tanto amor No puede terminar No dejemos que muera Yo solo quiero que entiendas Que sin tu amor La vida me da igual Como si no existiera Eres la chica más villa Si ya no me amas No me engañes Digo de una vez Si sabes que yo siempre quise quererte Y amarte también Si ya no me amas No me engañes Digo de una vez Si sabes que yo siempre quise quererte Y ya no me amas Sé que ya pasó Y aún así no olvido La tanda de mi corazón Sé que ya pasó Y aún te necesito Y aunque sé que no podría funcionar Me muero yo de ganas De que juntos lo volvamos a intentar Acariciar tu cuerpo Quiero hacerte sentir como nunca te había sentido Esta noche Quiero hacerte el amor Baby Quiero hacerlo Como si yo fuera un loco Hey Hey La taquilla 507 Me muero por tocar Toda tu piel Voy a acariciarte Hasta más no poder Será como un cuento Donde soy tu príncipe azul El MVP No sabes cuánto me duele Lo que me está pasando Y para ti es tan fácil Decir adiós No tienes corazón No sé si tú también Sientas lo mismo Que siento yo en mirarte Y al ver que en brazos De otra persona vas Solo puedas observarme Y tengo que disimular Como si nada pasara Suspiro y en silencio llorar Mi alma Serás tú El que llenaba mi vida Serás tú El que saciaba mi sed De amor Serás tú Quien sanaba Mis heridas Y hoy Contigo no puedo estar Sí, de amor Tú No, no, no Sabes te quiero tener Oh, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Ok, amor No me digas que es verdad Que no me quieres amar Y que solo he sido un simple juego ¿Cómo va a ser amor? Yo quisiera despertar De tus sueños que son mortal Y que todos me impiden ser tu sueño No, yo soy tu estrella Pues quiero iluminarte Eres la razón por la que quiero cantar Tu cuerpo hermoso Quiero yo navegarlo Para ver si encuentro algo al amar Con una sola sonrisa Me quitas mis heridas Eres tú mi actitud Tú eres mi medicina Pues dime cómo hacer Para volver a caer Es tu trampa Oh, mujer Amor No me digas que es verdad Que no me quieres amar Y que solo he sido un simple juego Amor Yo quisiera despertar De tus sueños que son mortal Y que todos me impiden ser tu sueño Llorarás, baby, llorarás Cuando a tu lado ya no estés Sentirás que el mundo se ha acabado Y volverás a buscarme otra vez Llorarás, mi reina llorarás Cuando a tu lado ya no estés Sentirás que el mundo se ha acabado Y volverás a buscarme otra vez Porque a veces reñimos Y discutimos por boberías Por bolafueras que he cometido Que casi siempre soy tu bandera Muchas veces te esperé Y yo no te he vuelto a ver Si un día te amé Ya olvidé Ya tan, la de mi corazón Te marchaste, soy de mí Queriendo hacerme sufrir Ya olvidé Si un día te amé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Si un día te amé Ya olvidé Ya olvidé Como una bella viajera fue su amor Todas mis ilusiones se llevó Un día de invierno fúnebre a mí llegó Y te alejaste cuando hacía frío Y el nido destruido quedó Ahora el nido quiere regresar Pero ya no hay nada que buscar Solo cuatro paredes y una triste soledad Mejor es que no vuelvas porque enruina todo aquello encontrarás Ave viajera dime que vienes a buscar Mejor es que no vuelvas porque enruina encontrarás Aquel mal recuerdo lo tiré al mar Ahora de cero me toca empezar Ave viajera dime que vienes a buscar Mejor es que no vuelvas porque enruina encontrarás Aquel mal recuerdo lo tiré al mar Ahora de cero me toca empezar Solo en esta celda pensando en ti amor Siempre estoy Que olvidarme es mi condena Solo en esta celda Pensando en esta celda Pensando en ti amor Siempre estoy Tal vez mañana tengas Que olvidarme es mi condena No vuelvas más aquí No voy a salir De escuchar mamis O no estés gastando más plata por mi Sabes que es así Te lo dije a ti Dile a los niños que no se olviden de papi Y si algún otro hombre te llega a gustar Espero que me seas franca No quisiera enterarme por otra boca Ni mucho menos por una carta Porque el hombre que venga después de mi Debe tratarte mejor que yo Porque si me entero que eso no es así Me fugo de aquí y voy por ti Voy a matar ese bufón Pa' que me respete A matar ese bufón No quiero cizaña A matar ese bufón No me estoy creyendo A matar ese bufón Si dices que me amas Explícame mi amor Porque yo trae en tu cama Y eso no soy yo Si dices que me amas Explícame mi amor Porque yo trae en tu cama Y eso no soy yo Si alguna vez te acuerdas de mi Solo llámame En el bufón Check my style Si alguna vez te acuerdas de mi Llámame mi amor Llámame mi amor Si alguna vez te llego a faltar Llámame mi amor Si alguna vez te acuerdas de mi Llámame mi amor Llámame mi amor Si alguna vez te llego a faltar Llámame mi amor Yo sé que en el pasado me porto un poco mal Pero si disperdona puedes hacerlo igual No creo que tan pronto me has de olvidar Si a mi lado fue donde tú aprendiste Escribe su nombre En el pizarro Y lo encerré En un hermoso corazón Escribe su nombre En el pizarro Y lo encerré En un hermoso corazón Por eso fue que me inspiré Y esta letra saqué Para hacerte saber lo mucho Que te amaré Que si yo no estoy contigo Que feliz no seré Que yo te quiero Y de a mi sin tu amor No viviré He tratado de olvidarte Pero fácil no es Tú sabes bien Un pasaje a tu piel Tanto tiempo esperé por ti Y ahora que te tengo No te quiero perder Eres la dueña de todo mi ser My baby girl Y tanto tiempo esperé por ti Y ahora que te tengo No te quiero perder Eres la dueña de todo mi ser My baby girl Sin ti no sé qué hacer La papilla 507 Aunque pase mucho tiempo Aunque fijas Puedo sentir Que soy el único Que soy el único Que soy el único Que soy el único Que el rencor Y tu temor Afectaron A nuestro amor Pero mi amor Pero mi amor Pero mi amor Yo soy el único Aunque fijas Aunque fijas Sabrás Yo soy el único Se le veía por ahí Se le veía por ahí Por ahí Por ahí Tú lo llegaste a conocer Cuando sus ojos brillaban Aquella noche Aquella noche se durmió Y no amanecido en su alma Ya que escapaste sin mirar Y sin dejar huellas pintadas Él derramó Su amor por ti Pongo antes de partir Él derramó Su amor por ti Fue solo mentiras Cuando tú me amabas Cuando me abrazabas Tú solo fingías Fue solo mentiras Lo que me decías Ya no vales la pena Lárgate de mi vida No tienes corazón Tú no sabes Lo que es el amor No valoraste Lo que yo hice por ti Y me engañaste Al creer Que estarás siempre junto a mí Pero tú pagarás Toda tu traición A mí regresarás Pidiendo perdón Pero no Mi amor No 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 me oíte Necesito Necesito Escucharte La voz No No Cuelques El teléfono Amor Aún Será Que se ha Nuestro El amor Déjame oírte Porque hoy Se ha Marchado El balón La esperanza va rumbo hacia el sol Y la noche muestra su terror Y la noche sentida terror Por favor no congeles mi amor Ay, el muqui te lo quiere expresar Esta es mi manera, solo tienes que escuchar No me importa donde quieras estar Esta melodía se que te va a atrapar Pluma y letra de mi inspiración No confíes en el corazón Es que ningún caso te lo dice el Señor Déjame oírte Necesito escucharte la voz No cuelgues el teléfono, amor Aún será que se ha vuelto el amor La Patria 507 Ya no podré engañarte de nuevo Porque me he dado cuenta que en mi corazón Estás tú de primero Ya no podré engañarte de nuevo Porque me he dado cuenta que en mi corazón Estás tú de primero Perdóname para cambiar mi vida Sé que he fallado, que te he engañado y que estás herida Perdóname para cambiar mi vida Sé que he fallado, que te he engañado y que estás herida Ya no podré engañarte de nuevo Porque me he dado cuenta que en mi corazón Porque me he dado cuenta que en mi corazón estás tú de primero Quisiera estar con 20, 30 chicas Moriré feliz ¿Dónde están las chicas que promueven ternura? Cuando yo la veo crece mi musculatura Encima de la cama las feas son sabrosura La gorda me aplasta, la fraca me lo fractura Pero siempre le pago y le mando su factura Si son tortillera, cuido con la quemadura La chica calienta y sube mi temperatura Prenderé la estufa y fomentaré la locura Quisiera estar con 20, 30 chicas Si es posible, mil babies, sexys Todas para mí, en una noche Haciendo el amor Y si tengo que morir después Moriré feliz Quisiera estar con 20, 30 chicas Si es posible, mil babies, sexys Todas para mí, en una noche Haciendo el amor Y si tengo que morir después Moriré feliz Quiero amanecer cerca de ti Mr. San Indacru Quiero amanecer cerca de tu piel Recorrer tu cuerpo Y si después me quieres largar Lo voy a aceptar Pero esta noche déjame entrar Quiero amanecer cerca de tu piel Recorrer tu cuerpo Y si después me quieres largar Lo voy a aceptar Pero esta noche déjame entrar Déjame morirme en tus besos Lentamente mientras desnudo tu cuerpo Reina, quiero escuchar un te quiero, aunque sepa, aunque sepa que no es cierto Yao, déjame morirme en tus besos, lentamente mientras desnudo tu cuerpo Reina, quiero escuchar un te quiero, aunque sepa, aunque sepa que no es cierto Yao, pero que te pasa, ya deja de fingir, andas con el y en el pan de mi Porque le engañas y te mientes tu así, y no aceptas que a quien amas es a mi Pero que te pasa, ya deja de fingir, andas con el y en el pan de mi Porque le engañas y te mientes tu así, y no aceptas que a quien amas es a mi Te regalo mi cintura, y mis labios para cuando quieras estar Te regalo mi locura, y las pocas neuronas que quedan ya Tapa tus testemites, el diario en el que escribo Te doy hasta mi suspiro dos, pero no te vayas mas Porque eres tu, mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tu amor, mis ganas de reír, el adiós que nos da de ti Yo sé que vas a extrañar, todas mis locuras, todas mis charquedad Y a tu almohada en mi tu querrás transformar Si Miguel, yo sé que vas a extrañar, todas mis locuras, todas mis necedad Y a tu pelucha en mi tu querrás transformar Si Miguel, pues tiene ojos y no puede ni mirarte El tiene manos pero no puede abrazarte, también su boca y no sabe besarte El tiene pies y no camina para ir por ti, el bailando que te lo explica honestamente Siempre creí que nuestro amor era paciente, vino la duda y acabó con nuestra suerte Ojalá, ojalá, que aunque te vaya bien, yo sé que vas a extrañar Todas mis locuras, todas mis necedad Guara, guara, me romperas a llorar Una con una hermita, la transformar La taquilla 507 Si la chica que me inspira no está Dime tú, ¿cómo puedo ofender? Si a mi nena no la puedo tener Oh, God, no puedo cantar Si la chica que me inspira no está Oh, 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 ¿cómo puedo ofender? Si a mi nena no la puedo tener Yo estoy pensando en ti, aquí yo estoy Porque permanentemente tú vas donde yo voy Yo quisiera que pudiera regresar Y así mi pobre corazón, el feliz, pueda estar Número uno, tú se jure Porque esa chica me abandonó Si yo siempre le brindé mi amor Que ella es mi vida, mi ilusión Ay, no te puedo olvidar No, ya, no te puedo olvidar No, no, no te puedo olvidar Mérate yo, Beluche, oye Este cilindro se llama la pasión No es casualidad No es casualidad La taquilla de mi corazón No deberías No deberías Baby, no deberías Amor No deberías amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que gigante va a mirar Que gigante va a mirar No deberías No deberías Sacarme de tu pecho Ni arrojarme herido al viento Al acribillar mi paz No deberías Amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que gigante va a mirar No deberías No deberías No deberías Que si te marchas ya, no vas a ser feliz Anda averígualo por ti misma, cuando te llame y al oído a que él te diga Que tú eres su reina consentida, y en su interior tu corazón presentiría Que si no es mi voz, eso es mentira, que él como yo nunca por ti dará su vida Vas a caer llorando arrepentida, al darte cuenta que por siempre serás mía Que no se pueda que tú quieras volver a tomar, el camino que dejaste para poderme olvidar Y si es muy tarde cuando te vea llegar, en tu cara te la voy a cantar Nunca debiste amar más el dinero, ni tu orgullo pasajero, que tanto me hizo llorar Nunca debiste olvidar que yo te quiero, ni ser fría como el hielo, hasta verme desandar Fueron momentos tan bellos en mi vida, que nunca imaginé verme sufrir Dices y alegas que te fuiste herida, y como crees que me siento hoy sin ti ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero, para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras, que inventaron de mí Pero ojalá y encuentres otro que te quiera más que yo Que te bese mejor que yo, que haga el amor mejor que yo Apuesto el sol y las estrellas, que no habrá alguien como yo Que te haga sentir como yo, que te lleva al cielo igual que yo ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Siempre te di mi amor sincero, para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras, que inventaron de mí Tengo ganas de verte, siento una extraña sensación Y pienso volver a conocerte Porque ha pasado el tiempo y se me ha confundido el corazón Me confundió mi corazón, mi corazón Yo me siento confundido y triste sin su amor Pequeño corazón, damos una explicación ¿Por qué duele tanto el amor? Y cada mañana yo me levanto y le pido a Dios Que me perdone por el daño que he hecho Tal vez por eso que tu amor no merezco Mi amor, amor Y cada mañana yo me levanto y le pido a Dios Que me perdone por el daño que he hecho Tal vez por eso que tu amor no merezco Mi amor, amor Y desde el alto del cielo No me voy a despertar 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 Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Contigo maduré Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Contigo maduré Sigo soñando contigo mi amor Sigo soñando si escucho tu nombre Sigo esperando que vuelvas conmigo Sigo soñando contigo mi amor 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 Dulce amor Dulce amor Yo ya no sé qué hacer No encuentro a la mujer que a otros brazos Hoy se fue de aquí Y he visto otras mujeres, que dicen que me quieren, hasta el final, pienso en ti, si busco por las calles, pregunto si alguien sabe, mas solo estas, tu en mi, nunca te olvidare Nunca te olvidare Hago falla, en mi mente, simplemente no funciona, ni siquiera, soy persona, cuando estoy sin ti Tu eres esa vitamina, que de pronto me domina, si te temo, no te noto, si te pierdo, si Nada, nada sin ti, ahora, no estas a ti, casi seguro que andaras, hombre, yo se toco por ti Las bellas de tu amor, no se han borrado, y ya no puedo comprender, como te pude yo perder Si lo que siento es amor, deja el pasado atrás, que en un buen orgullo es tu amor Que te ha ido, que anhelado, que esta en tu mente la decisión, es muy injusta, y es un error, porque soy tu amor, y eso lo sabe tu corazón Mi baby, mi niña, mi prenda, mas linda, te amo, te adoro, tu eres mi tesoro Mi baby, mi baby, mi baby, mi niña, mi prenda, mas linda, te amo, te adoro, tu eres mi tesoro Buscando que yo lo mate, mate, buscando que lo explote, flote, buscando que yo lo pele, pele, como te veo una guacate Como un guineo o un aguacate, killer ranking, matalo, todo el mundo dice killer ranking, matalo, todo el mundo dice killer ranking, explotalo, todo el mundo dice killer ranking, pelalo Dice que eres mi friend y quieres frota relación, dice que eres mi amigo y andas tanto me fío, dice que eres mi pana y quiero hacerme una cama Mi raza Si no quieren que el obrero esté en la calle, entonces ¿qué? Tiene que hacer el pobre para poder comer, si el que es el presidente solamente piensa en él La tatuja, 5, 0, 7 No quieren que el obrero esté en la calle, entonces ¿qué? Tiene que hacer el pobre para poder comer, si el que es el presidente solamente piensa en él Díganme que habrá para el que nada tiene, ellos le dan más, pero al que tiene, si tú no tienes, de ti se olvidan, son como ratones Buscando el queso, ahora nadie en eso, el campanero No puedo dejar, oye, ye, 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 cotro atrevido toma el puesto, oye, uu, 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 no puedo dejar, oye, ye, ye, cotro se lleve el sentimiento, o mi corazón No puedo dejar, oye, ye, ye, cotro atrevido toma el puesto, oye, uu, 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 no puedo dejar, oye, ye, ye, cotro se lleve el sentimiento, o mi corazón Si sabes el amor que significa, escucha lo que ahora el almirante diagnostica Yo, que estuve esperando tu llegada, te espero en mi balcón día tras día y semana Le doy gracias a Dios por sentir lo que he sentido Ahora me dejas sin saber por cosas que tú has oído, mientras que yo no estoy otro susurrato oído Ahora yo siento que te voy a perder, ye, 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 cotro se lleve el sentimiento Y una habitu de Bobby fucking Roll Como un Batman, no voy a correr, porque en esta bronca me van a reconocer Como un Batman, yo demostraré, que a uno por uno los voy a desaparecer Como un Batman, no voy a correr, porque en esta bronca me van a reconocer Como un Batman, no voy a correr, porque en esta bronca me van a reconocer Como un Batman, no voy a correr, porque en esta bronca me van a reconocer Como un Batman se hacen los princesses cuando se acuerdan ¡Basta de violencia! Esta fue toda la violencia de mi país ¡Basta de violencia! ¡Deben de prestar, antes de actuar, después de los exposed 백inos! a venirse a matar y a volver pa' sus olillas a cortar, ahora estás grande y eres un barú pero a tu anhelo seguís llenando la maquilla 507 tu amiga me ha dicho que a veces has llorado conmigo quieres estar ha pasado un año sé que aún me extrañas dicen que quieres regresar tu amiga me ha dicho que a veces has llorado conmigo quieres estar y aunque intentes olvidar sé que nunca lograrás sacarme de tu corazón porque sabes sido yo el que mucho te enseñó de la vida y del amor mami te quiero ir a acariciar mi amor solamente te quiero besar y si tu no quieres lo voy a intentar René te quiere solo a ti y el día que te vi me enamoré de ti y si me abandonas me voy a morir yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy estoy cansado con ganas de llorar que no, que no, que no, que no, que no, que no sabes lo que es dolor ¿a qué, a qué, a qué, a qué, a qué, a qué? tú no adivinas lo que siento yo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí por ti me puedo morir Josh, Josh es imposible guiar no puedo estar sin ti la taquilla 507 de sobrenatural ya yo no puedo estar así regresa por favor otra vez mi cuerpo ya no sabe qué hacer mi cama te extraña demasiado vuelvo otra vez ahora no baby baby yo te amo baby baby yo te amo y el guayla un look que te lo explicó de esta manera sabes que me necesitarás porque lo niegas yo no puedo estar sin verte y ni tú mi nena eres la inspiración para hacer este tema sangra mi alma injustamente por ti es cada día matura mi agonía sin ti vuelve a mi lado mami no seas así sabes que sin ti yo no podría vivir no, 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 no te amo es imposible guiar no puedo estar sin ti es sobrenatural ya yo no puedo estar así la taquilla 507 regresa por favor otra vez mi cuerpo ya no sabe qué hacer mi cama te extraña demasiado mi cama te extraña demasiado vuelve otra vez es imposible guiar sin ti la taquilla de mi corazón la taquilla de mi corazón es sobrenatural sin ti es imposible guiar sin ti muy sobrenatural muy sobrenatural muy sobrenatural ¡Chau!